¡Jimmy! ¡Jimmy! ¿A dónde diablo tú piensas ir con el delincuente este? ¡Dime! ¡Me tienes harta, muchacho! ¡Me tienes harta! ¡Me vas a matar! ¿Y este gato dónde lo sacaste? ¡Está bueno ya! ¡Vas a terminar como tu hermano desgraciado! Todos nuestros actos tienen una consecuencia. Acompaña a Danny Driggs a conocer las consecuencias de la vida. Disfrútala este sábado 9 de octubre, solo por Inglaterra. ¡Gracias!